Después de haber anunciado su separación de la famosa conductora de televisión y actriz Adamari López, podemos darnos cuenta de que ahora se vienen tremendos cambios para el bailarín Tony Costa. Una notable diferencia que se aproxima en los próximos días es la celebración del Día del Padre. A través de una pequeña entrevista, Tony Costa dio a conocer que él está planeando celebrar todo este día con Alaya. De igual manera, Tony nos abrió su corazón y contó qué es lo que más le gusta compartir con Alaya, cómo es ser el papá de su princesa y cómo conciliar a la crianza de su hija, ahora que está separado de Adamari López. Primero que nada, Tony quiso mencionar cómo fue que le cambió completamente la vida con la llegada de Alaya. Él platicó que definitivamente fue un cambio radical. Al parecer, Alaya hizo que esa parte, que va desapareciendo con los años en una persona, regresara. Esa ilusión y alegría por las cosas pequeñitas. Tony Costa mencionó que a Alaya le sacó el niño que traía adentro. Por esta razón, él ha tratado de darle todo el amor que tiene, para que ella todo el tiempo esté llena de alegría, de amor, de felicidad. Y sobre todo, para que pueda vivir una plena infancia. Cuando se le preguntó a Tony qué sintió, o cuál fue el primer pensamiento que tuvo cuando vio por primera vez a su hija, con sus propias palabras, este bailarín de español mencionó. Fue tan y tan especial que lo único que quería hacer era abrazarla, protegerla y hacerla sentir que ahí estaban sus papás para cuidarla día a día. Fue un sentimiento que cada vez que recuerdo me alegra la vida. A Tony, en pocas palabras, le gusta todo de ser papá de Alaya. Él mencionó que escucharla, verla cómo crece, jugar con ella, apoyarla en sus actividades, disfrutar de su inocencia, pero lo más importante, que ella también lo hace sentir como si fuera el papá más afortunado del mundo. Ahora Tony Costa está viviendo un lado de la paternidad completamente diferente. Por esta razón, Tony quiso mandarle un mensaje a los papás, que están viviendo una situación similar, mencionando, sea cual sea la duración de estas etapas en nuestras vidas, que hagan todo lo que está en sus manos, para que sigan con su rutina, para que sigan presentes, que multipliquen todo, la atención, el amor, la comunicación, la entrega, y las demostraciones de sentimientos hacia ella. Pero sobre todo se debe de tener una conexión, un respeto, y buenas formas con su mamá. Al final, nosotros seguimos siendo un ejemplo para nuestra hija, y seguimos siendo un equipo encargado de su bienestar, y la crianza de nuestra hija. Como obviamente este Día del Padre será muy diferente para Tony Costa, él comentó que se la pasará con Alaya en España. Ellos viajarán a Valencia para estar con la familia del coreógrafo. Aunque en España, el Día del Padre no se celebra el mismo día. En México y Estados Unidos es una fecha muy diferente, pero aún así Tony aseguró que celebrarán juntos con su familia este día, creando muchas más memorias padre e hija, que los sigan uniendo como hasta este momento. Este fue el Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook, pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.